Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque San Néstor, obispo de Magidos y Mártir durante las persecuciones del emperador Decio defendió y ocultó a las comunidades cristianas de Panfilia, la actual Turquía se negó a sacrificar los ídolos y se dejó descubrir en casa, mientras rezaba fue arrestado, torturado y crucificado mientras muchos fieles lo confortaban con la oración hoy, muchos misioneros, sacerdotes, personas consagradas están entregando en diversas latitudes del mundo su vida por el testimonio de Cristo, de la cruz ¿Y tú? ¿Qué harás por el reino de los cielos? El tramo El tramo El tramo El tramo